Huyeron del odio. ¿Por qué todos odian a los judíos? Lo dejaron todo. ¿Y eso cómo nos deja? Nos deja sin trabajo y sin una casa donde vivieron. Se enfrentaron a lo desconocido. Ya sé que no es lo que esperabas. Descubrieron un mundo nuevo. ¡Tenemos que aguantar! Quiero estar en casa con mi madre, con Keisha y con gente que hable mi idioma. Y encontraron un hogar. Ya no me acuerdo de Alemania. Nominada a un globo de oro. No me hagas sentir un fracasado Jettel, te lo advierto. Ganadora de un Oscar. Para los nazis ya no somos personas. En un lugar de África. Domingo 14 a las 10. En 8 Madrid.